Oré Señor, me oíste y me diste un bebé Y cuán difícil fue entender que no estaría conmigo más Pero Dios, confío en ti, sé que bueno eres tú Jesús, yo me preguntaba si podrás Abrázalo por mí, sosténlo en tu regazo Acaricia su carita, cuéntale las cosas que le enseñamos de ti Susurra en su oído una simple verdad Dile que lo amas y nosotros también Eso espera aquí Señor, tan difícil de soportar Anhelando abrazarlo al igual que otras mamás Yo sé que tú eres fiel y conozco de tu gracia Pero mientras tanto te pido hasta que me lleves a casa Abrázalo por mí, sosténlo en tu regazo Acaricia su carita, cuéntale las cosas que le enseñamos de ti Susurra en su oído una simple verdad Dile que lo amas y nosotros también El sonar de la trompeta, oh Dios, tu rostro anhelo ver Y ahora con mucha más razón, lo espero con ilusión Y cuando llegue al cielo, y tu gloria pueda ver Sé que por fin yo entenderé Y a él yo correré Yo lo abrazaré En mi regazo lo sostendré Su carita acariciaré Me contará aquello que aprendió de ti Susurrará en mi oído una simple verdad Me dirá que te ama y que me ama también Me dirá que te ama y Señor te amo también